... Adelantamos en este último bloque de Visión 7 de Central que el juez de Nueva York, Tomás Griesa, rechazó nuevos pedidos de los fondos buitre contra la República Argentina. El magistrado rechazó, como decíamos, dos presentaciones en relación con un pedido de información y sobre la consideración que Argentina estuviera violando la orden de no modificar los mecanismos de pago de los bonos de los canjes de deuda, así lo acaba de informar el Ministerio de Economía a través del subsecretario legal de esa cartera.